atención señores esto es alarmante el patrón de insuficiencia renal aguda en adolescentes relacionadas con el uso de esteroide así es médico atienden a 15 prospectos con insuficiencia renal por esteroide esto sólo en un año señores jóvenes que requieren de diálisis hasta de trasplante de trasplante de riñones señores esto es una lástima esto es alarmante señores esto da grima como decimos popularmente señores por ser parte de esta gran familia de nación mp les deseamos muchas bendiciones a ustedes y a los suyos que dios les bendiga y pues gracias una vez más edward aventura les saluda a richard medina con 20 años ejerciendo la medicina y una década como cardiólogo para pediátrico encontró un patrón alarmante en el último año con adolescentes sufriendo de insuficiencia renal aguda común denominador cuál es prospecto que se preparan para programa para buscar firmas impresionante esto yo veo estas informaciones y me erice a la piel señores por por ver esta situación pues les ha llegado a sus consultorios en la plaza de la salud en corazones unidos en san perro de macorís esto todo en república manígara desde jaina pedro branzán cristóbal lo que le llevó a ahondar en sus archivos e indagar y encontró un patrón común pues el uso de esteroides que incluyen medicamentos sin ni siquiera estar autorizada o de su comercialización en el país por el ministerio de salud algo todavía peor señores según el doctor medina que ha recibido al menos a 15 adolescentes en este año solamente en este año 15 adolescentes con cuadro clínico tan grave como riñones destrozados y requiriendo diálisis paciente que ahora cruzan los dos dedos esperando un donante pues los dos más graves llegaron con una insuficiencia renal grave y han estado en intensivo se han realizado unos pues mejoró condición renal pero otro está en la lista de trasplante de riñón de un donante porque le quemaron el riñón pidiéndole poniéndole esteroides esto dijo el doctor medida pues el especialista explicó que los casos de adolescentes que representan ese cuadro no suele llegar a niveles tan alto como el de estos peloteros que ha atendido esto es una situación señores muy pero muy grave muy grave señores son muchachos que estuvieron sanos hasta el momento en que se le puso el medicamento esto dijo el doctor uno de los pacientes le confesó que le inyectaron wing troll mientras que a su madre le habían dicho que se trataba de una vitamina esto es terrible señores este anabólico común entre los lanzadores atrapados en las pruebas aleatorias que realiza el programa antitopaje de las grandes ligas no es el único pues el doctor medina también ha encontrado testosterona entre los jóvenes algunos que exhiben físicos muy por encima del promedio otros pacientes pues dice le puse un mapa en la semana pasada pero el padre emprenderá acciones legales contra el entrenador por por ponerle ese medicamento sin informárselo el padre sabe de eso describió el doctor que era esteroide y el niño está hipertenso dijo medina quien jugaba béisbol hasta los 14 años hay un niño y no hay forma de cómo ponerle un esteroide a eso pues eso ahí es una situación terrible señores esto que está pasando pues apunta la razón apunta que las elevada exigencia para impresionar a los equipos de las grandes ligas en búsqueda por un fichaje pero responsabiliza a los entrenadores y padres de prestarse a estas prácticas que atentan contra la vida de estos jóvenes una firma que no vale la vida de un hijo ganarse dos o tres dólares no compensa la pérdida de un hijo alguien tiene que que hacer algo llamado a algún llamado porque están utilizando indiscriminadamente esteroide con muchachos de 12 hasta 14 años denunció pues lograr masa muscular elevar la resistencia mitigar el cansancio y las lesiones figura entre los beneficios que obtienen en el atleta para consumir este tipo de sustancias pero a costa de la vida esto no vale la pena como después me justifica que un muchacho de 15 o 16 años esté tratando está tirando a 99 y 100 millas por hora eso es algo ilógico tiene que ser un super rotado dice a la vez que enfrenta un argumento científico la posibilidad de lograr un buen rendimiento sin incurrir en prácticas atentatorias atentatorias es es posible lograr este alto rendimiento sin topaje pues con alimentación y entrenamiento si es posible porque lo que ellos quieren es lograr que con los esteroides es como hacer crecer un pollo de 40 y 45 días y te hacen crecer si tú te alimentas bien y balancea es posible pues en base de carnes mucho vegetales muchas proteínas puede subir de masa muscular sin necesidad de esteroides dijo el doctor medida que como decíamos pues es una pena señores que esto esté pasando una pena esto es terrible señor esto tiene que pararlo el gobierno dominicano tienen que pagar consecuencias tiene que haber consecuencias con estos señores que saben lo que es 15 prospectos con insuficiencia renal por uso de esteroides esto es algo terrible esto es imperdonable señores ojalá ojalá y que tanto los padres los entrenadores y como los propios jóvenes entiendan que eso puede costarle la vida y llamamos la atención de las autoridades dominicanas